América TV está en la búsqueda de conductor para intratables. El canal ya habría pensado en algunas figuras muy conocidas. Comenzó el año 2023 y los productores en los distintos canales ya están pensando cómo encarar todos estos meses. En el caso de América TV, en el cual hay varios programas que ya debutaron, como ser invasores de la TV, conducido por Luis Ventura y María Belén Ludueña. Sin embargo, aparentemente el canal quiere levantar los ánimos de intratables para el prime time y para este año político a nivel nacional. Según dijo la periodista Marina Calabro en Radio Mitre, se llevarán a cabo algunas grabaciones de pilotos en la Señal América TV y uno de los protagonistas será Nicolás Magaldi, el cual está llevando a cabo Eva Verano. Según se supo, el otro piloto estará a cargo de la famosa periodista Soledad Largui, conductora del noticiero de las 18, la cual es figura de Canal América TV desde hace mucho tiempo, y esto sorprenderá a varios por el lugar que tendrá la conductora. Aparentemente por ahora, el canal grabará pilotos por separado con un panel formado por Liliana Franco, Rocío Oliva, Guillermo Favale, Javier Calvo, Manuel Adorni, Gabriel Schultz, Juliana Maglietti, Nuria Amp, Seferino Reato y Óscar Pacet. Según aclaró Laura Uffal en su sitio periodístico, si el canal elige a Largui para conducir intratables, sería la primera vez que se hace cargo una mujer. Tiempo atrás estuvo Fabian Doman, Alejandro Fantino y Paolo Vilota. Punto. En el programa Socios del Espectáculo, el cual lleva adelante Rodrigo Lusich y Adrián Payares, hablaron sobre el posible desembarco del conductor en América TV. Es el pase televisivo del año. La intención está puesta, la reunión se hizo de urgencia, él viajó para escuchar una oferta que resulta más tentadora porque incluye no solamente su desembarco, sino también el poder decisorio frente a la programación del canal o de las decisiones artísticas que pudiera tomar en caso de aceptar una gerencia artística, dijo Lusich. Es un pase que incluye algo que a Marcelo tienta mucho, un horario que ansía desde hace tiempo, agregó Payares.